¿Te imaginas oír una canción y sentir inmediatamente el sabor de una hamburguesa en tu boca? ¿O estar tocando una mesa y saborear tu comida favorita? El pintor ruso Kandinsky, precursor de la abstracción en pintura, hablaba de las líneas salvajes, casi enloquecidas, que se dibujaban frente a él al escuchar música, explicando así su primera experiencia sinestésica. Este cruce de sentidos, en los que se produce una interferencia entre varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo, es propio de los sinestésicos. La sinestesia es una característica sensorial que afecta entre un 2 y un 4% de la población y que se experimenta de forma natural, aunque también puede ser provocada por los efectos de determinados alucinógenos.